En tus rollos, en tus rollos, pulímetros, ¿cómo te gustaba que se moviera aquel vaso? Los hombres, los hombres y ruidos tienen una montona buena, pues me gustaba que me pulieran de lado. Bueno, vamos a suponer, vamos a suponer, dice, dice mucha gente que tiene más que ver el movimiento que acá. ¿Tú crees que sea verdad o sí? No me consta, ¿no? O sea, yo digo lo que la gente cuenta. Pues sí, consiste en todo. O sea, vamos a suponer que agarras un vato moludo, como tú quieras, y si no más, te la metes y te la sacas. No, pero ahorita todos los hombres saben que ya. ¿Tú crees? Todos los hombres saben que ya. Puede haber algunos medios sopencos, ¿no? Eso sí. Yo no sé si en todo, también así agarran cosas de... Es mi mamá. Por eso te digo que ahí ponen cosas de que la puta... El año, mira, el año que entra, te vamos a hacer una fiesta aquí así. Ah, no. En un salón. Sí, como vergas no. Ándale, una nomada. Ninguna. Bueno, te vamos a hacer sorpresa. Y tú dices, Gilberto, vamos a comer y cuando llegue va a estar tocando la banda. Eso, eso, dinero, es puro dinero al viento. ¿Es puro dinero qué? Al viento. Y, y cuando te... A ver, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer. Es dinero al viento. No te lo discuto. ¿Y el día que te mueras? No, pues me muero. ¿Y el dinero que guardaste para no gastártelo al viento? O sea, es un ejemplo, pues. Es un ejemplo. Vale más de vez en cuando, si te puedes dar un gusto, dátelo. Si te lo puedes dar y, y no, y no te aprietas. ¿Sí me entiendes? Porque ya no sabes cuánto, cuánto me ha caído en todos estos días de, de relajo, de... ¿Cuánto? A ver, tú. Bueno, yo te puedo decir que en este mes de agosto, fácil, te traje del otro lado como unos 20 mil pesos. Sí, señor. Y te sumo... No, 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 no. Y te sumo el... Estoy diciendo de aquí. De donde, ah, bueno. Ah, qué verga esto. De aquí de Culiacán nada ha caído. Lo que viene de allá no cuenta. No, no, sí cuenta. Más, más ropa. Porque aquí las de Culiacán no dan nada. Bueno, yo, yo, tú... Pero ahora... Sí. Ahora fíjate nomás, aquí bajita la mano. No, seis mil setecientos pesos te arremé. ¿Eh? Ahora. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es agarrado, qué hijo es la chingada. No, eso sí, pero se haga. Pero tengo gastos también. No, yo sé. Pero te estoy diciendo, te voy a decir... Que te estoy diciendo que ahora en la casa no me cae como me caí antes mucho. Te estoy dando a entender eso. Eso te estoy dando a entender. No te estoy dando a entender. Ahora me tocó la puerta una muchacha. Me tocó la puerta, me estaba bañando y me saqué y todo. Y me puse una bata floreada y me dijo, me tocó la puerta, no le quería abrir. Y era uno, una, una muchacha de la paz. Sí. Esa me regaló doscientos pesos. No te creas que la gente ahorita no da en toda. Pues doscientos y más lo demás, ya ahí son siete mil. Por eso, doscientos pesos, muchacho. ¿Más lo que yo ya te había dado? No, pues eso no cuenta. Te estoy diciendo que lo que cae en la casa, que no cae. Más lo que cae ahorita. Ah, no, pues no es lo mismo, Raúl, cada vez que me ven el daño. Ah, bueno. Pues entonces, no te debes de quejar. Lo que debes hacer es gastártelo. No, no me quejo. Yo voy para... Ahora fui y visité la tumba de Gicho. Y para allá con Marciana. Y le regalé un café grande. Plástico, dos kilos de azúcar. Porque son gente que carecen ahí. No hay nada más, no hay nada más. Y así. ¿Está bien? Yo le compré una lata de chiles de estos chiles machos. Ajá. Porque el otro día que comía, ya con ella me dio chiles de estos chiles de chiles con fenilla. Ajá. Y ahorita hay chiles macho en ruedas. Muy sabroso. El chile. Y yo te sé hacer. Tú sabes agarrar el chile, yo sé. Te digo, sé. Yo te hago una salsa. Yo te hago una salsa de chiles de árboles. Con chiles de este calacete. ¿No es sano? Ajá. Que chupas la punta de la verga. Me chupen. Que la chupen. ¿Me la chupas? Que la chupas tú. Tú a mí. No, yo a la verga. ¿Tú no? No, yo no. Ya dejes esas tropas de ser de serra. La verga. Pues yo creo que... Y todavía puedo, ¿eh? ¿Qué puedes? Me puedo aventar unos tres en una noche. ¿En una noche tres? A mí una huella verga que dejas en un taxi. Bueno, ¿ocupas un taxi o qué? No, yo me iba en un taxi. Yo te voy a mandar. Por eso te digo, tú no quieres que me vayan en un taxi. No, no me contesta. ¿Eh? No me contesta. No te contesta. ¿Qué te va a contestar si te has abierto al medio ya? Te vamos a llevar yo y el Gerardo. Ay, ese... Ay, qué grande me está. Yo quiero a Gerardo. Canta, Mañanita, la abuela. Canta, esa llama. Canta, la abuela. ¡Vamos a ti! ¡Se pierda! ¡Se pierda! ¡Viva que ya amaneció! ¡Ya los bajas y los tantas! ¡La luna ya se creció! ¡Yay a ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.